Estamos creciendo por arriba del crecimiento potencial. El nuevo gobierno va a recibir una economía en crecimiento. En materia económica, así recibirá el país el nuevo gobierno de Nayib Bukele el próximo 1 de junio. El presidente del Banco Central de Reserva asegura que se han sentado las bases para políticas públicas sólidas y que el crecimiento sostenido responde a factores internos. Por un lado vemos la inversión privada que está creciendo una tasa de 6.8% y por otro lado vemos los gastos de consumo de los hogares que están creciendo 2.8%. Pero también señala que el próximo quinquenio se enfrentará con varios desafíos económicos, sobre todo para reducir la deuda externa. Uno de los retos es disminuir la violencia e inseguridad, puesto que el costo que implica sería la principal razón del estancamiento de la economía nacional. Son más de 4.000 millones de dólares al año que estamos destinando como sociedad salvadoreña para atajar a este flagelo. Son 17 puntos del PIB. Otro de los retos del nuevo gobierno será una reforma al sistema de pensiones para bajar el costo que actualmente es de 20 puntos del PIB. Que si desglosamos la deuda global, vemos que lo que ha venido creciendo es el costo de las pensiones. Son 20 puntos de deuda que está aportando este sistema privado de pensiones. También sugiere al nuevo gobierno implementar una tributación al Estado de acuerdo a los ingresos percibidos. Que pague más el que más ingresos y riqueza tiene. Para El Noticiero, Jessica Espinosa. Hay muchas micro y pequeñas empresas que también se...